La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una iniciativa para que los repartidores de aplicación cuenten con prestaciones de ley como seguro social y reparto de utilidades. Esta situación ha sido bien recibida por los socios de las aplicaciones móviles, quienes aseguran que ya era necesaria la reforma a la ley del trabajo. Pues yo opino que está bien porque a veces muchos compañeros sufren accidentes, estaría bien lo de las utilidades, porque sí se gana un poquito mejor que en un trabajo normal, pero que ya tenga ciertas prestaciones yo creo que estaría muy bien. Está bien porque en parte, no sé, muchas personas quisieran estar más seguros con las implementaciones del seguro para cotizar, creo que se sentirían mejor. Claro que hay partes negativas en tanto los ingresos que genera cada repartidor, pero creo que se puede hacer de una manera muy correcta. Sin embargo, los trabajadores son conscientes de que la iniciativa puede ser un arma de doble filo, pues puede generar un descontento en las apps al grado de retirarse del país, provocando que se queden sin empleo. Porque lo que va a lograr es que se vayan las aplicaciones, como pasó en España, que pidieron derechos, pidieron seguro, pidieron todo y se prefirieron ir mejor. Así va a pasar aquí. Pues nada más, o sea, nada más lo único que van a lograr los repartidores es que se vayan del país las aplicaciones y a buscarle en otro lado. Va a haber un problema, creo que las empresas van a ser los que van a estar más en contra porque genera más gastos, pues más ingresos que dar a los repartidores. Para muchos, el repartir comida o incluso ser conductor de estas empresas no es ningún problema, pues les permite realizar otras actividades mientras generan ingresos, situación que esperan que se mantenga de esta forma. Hace muchos años pospuse mis estudios y este empleo me permite poder llevar a cabo todas mis labores, tanto como madre, ama de casa y seguirme, seguir creciendo personalmente en el ámbito laboral y también estudiantil. Pues, o sea, si se va a hacer la reforma estaría bien, pero pues que se pueda la libertad, ahora sí que siga la misma libertad de los horarios en que uno se pueda conectar y diferentes días para que uno pueda seguir haciendo las otras labores que tiene cada uno. Cabe señalar que, de acuerdo con datos que ofreció la presidenta, el trabajo por aplicación aumentó durante la pandemia. Además, señaló que las empresas, que en su mayoría son transnacionales, recurrieron a denominar a los repartidores como socios, pues de esta forma no se les reconocen los derechos.